¿Quién será la abusadora? Aquí está mi papi Vamos a ver que si eres la razón Si yo soy la abusadora, ¿o eres tú el abusador? Hoy me conocen por tu boca mezquina Hoy me conocen por tu boca mezquina Me dicen abusadora Por las cuatro esquinas Me dicen abusadora Por las cuatro esquinas Ahí te va, fuera Ahora vienes a buscar mi abrigo Ahora vienes a buscar mi abrigo Apunta controlado Ya no quiero nada contigo Apunta controlado Ya no quiero nada contigo ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Ahora dices que quiero volver contigo Ahora dices que quiero volver contigo Tú estás equivocado Tú estás equivocado Yo ya tengo otro marido Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo te dejé, ya no me servía, yo te dejé, ya no te quería, porque no me dabas ni pa' las tortillas, porque no me dabas ni pa' la comida. Gracias a Dios que me libré de ti, como una sirvienta tú me tenías a mí, todo el día metida en la cocina, y nunca me sacabas ni a la esquina. Yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy... ¿Quién será el abusador, tú o yo? ¿Quién será el abusador, tú o yo? ¿Quién será el abusador? ¿Quién será el abusador, tú o yo? ¿Quién será? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias por tus aplausos! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso es para ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡No! ¡Fuertes aplausos, señoras! ¡Que se vea ese ambiente la gente que nos está acompañando! ¿Qué pasa?